Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal, bienvenido a un nuevo juego, vamos a bajar un poquito el volumen que se llama Madrid Zombie, vamos a probarlo y vamos a ver qué tal nos va Ok, hice esa pequeña pausa para ver que todo estuviera en orden, todo correcto compañeros Ahora sí, vamos a jugar, mejor experiencia con auriculares, estoy con auriculares Por eso quería probar antes de jugar, Madrid Zombie, vamos a darle, una historia de Bruno Piqué Un amigo me lo ha recomendado mucho, vamos a ver, voy a pedir 80 likes Si llegamos a los 80 likes, vamos a seguir subiendo, 70 ya, 70 porque A ver, veamos, como las tumbas entregan sus muertos, como el borroso, aire nocturno crece con chillidos o aire de vampir Prólogo Una brisa, serpiente, puente, los, prólogo Inventario, personajes, estoy igual que ustedes, a ver Maca, personajes, personajes Ya, perfecto Mapas Ya, perfecto, voy a hacer una pequeña pausa hasta que sepa lo que hacer y nos vemos ahora Es que soy idiota, había que simplemente estar tocando esto, había que simplemente bajar A ver, ahora voy a escuchar un poquito de interferencia porque me estoy poniendo cómodo Y ahora sí, vamos a empezar a leer Una brisa, serpientea por los barrios abandonados de Madrid Para luego morir contra una ventana, despiértalas en penumbras y silencio Pensamiento sacó en tu mente, como fantasmas de los días pasados Y te recuerdas dónde estás Estos pupilas lanzan, no, dos pupilas lanzan investigando la habitación Que lentamente comienza a enseñarse sus huesos Has entendido, en el suelo decides, ponerte de pie, echar un vistazo En la superficie fría del suelo se tranquiliza Giras el cuello de un lado a otro y no distingues a nada ni a nadie Comienzas a mover las manos y pies mientras la sangre obediente circula por tus dedos Los objetos de la habitación se ven transformando en siluetas Y tus ojos se fijan en la puerta de entrada Donde el armario de madera continúa bloqueando el acceso Satisfecha y te pones de pie Siguiente La superficie fría, estás dando paso, contemplas en mesa donde te espera un cuaderno Comienzas a mesa, ignoras Sí La mesa parece hablar a través de la madera Ayer no la oíaste y quedaste ahí sentado mientras tu mirada buscaba otras cosas Oye diferente, cuando das el primer paso en el parque Chirrías bajo tu pie, te paralizas el segundo Y agudizas el oído Los segundos transcurren acompañados por un único sonido Es de tu respiración, sin embargo no es la primera vez que sucede Tienes que encontrar una forma de silenciar el bendito parque Te cercioras una vez más de que nadie te haya oído y continúas hacia la mesa Si estoy leyendo menos ñe que hace tiempo que no leo en voz alta y por eso es como que ñe Te sientas en la silla y frunces el rostro al sentir un respaldo de metal A continuación coges el mechero y enciendes una vela Una zona se ilumina de miato a ritmo de la llama Uuuu, algo dentro de ti Arde un deseo de expresarse De lo contrario, de contarlo todo ¿Quieres oír un coche a la distancia? El ruido desaparece tan rápido que no te da ocasión de pensar en él Uy Uy Estiras tu mano sobre la mesa y coges el único polígrafo que te queda El cuaderno parece exigirte que des explicaciones Ayer tuve... ¿Exigirte? What the fuck Ayer tuviste dos horas frente al endemoniado objeto Hoy, sin embargo, la batalla parece decantarse a tu favor Tras aspirar, escribes Escribe tu nombre A ver No, no, no A mí no, o sea, no voy a ponerle pablo, gente Pongo el todo A ver, calmado Apellidos A ver, ¿cuál podría decir mi apellido? ¿Canal oficial? Oh, no sé, no sé, a ver Puanfer Ustedes van a... Después van a entender, después van a entender Tengo que irte cuando hayas terminado Intro 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 Pausa porque esta parte siempre me demoro Esto es lo que está, era fácil Mi nombre es Pablo Puanfer Oh, qué mamá, así Mierda, Pablo Puanfer Ya, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí Sé que es nombre, pero Puanfer, ahí lo van a entender Mierda lo que está en mi muñeca Me advierte que son las 4.13 de la madrugada La felicidad se ha convertido irónicamente en un lujo del pasado Uy ¿Por dónde empezar? Antes de que Madrid se convirtiera en una de las nubes de putrefacción Y gritos pasaba la mayor parte de mi tiempo en el gimnasio Universidad Yo voy a poner universidad Universidad Voy a... Pungámosle Estudiar, estudiar Esa era la única manera de triunfar en el mundo Estudios de grado Másteres, programas, cursos, etc Hasta que las luces de la ciudad se estiguiera Estaba a punto de conseguir mi título A ver Yo estudio psicopedagogía ya Así que psicología es como... A ver, no es lo mismo Pero es lo más cercano Por aquel entonces vivía en un piso del sureste de Madrid Con mi pareja Eh, a una mujer obviamente Eh, a ver Me gustaría que te dejar los comentarios Para que ustedes lo eligieran Pancha Pancha la hacha Corta Creo que esto lo escuché en el... Pancha la... Pancha la hacha Listo Mientras escribió Y ves a pancha la hacha Oh, miren Esto creo que viene caro de Germán Por eso me hacía gracia Mientras escribo Y te pienso Pancha la hacha Unas turbinas rugen del cielo Los ilusos aún creen Que pueden retomar la ciudad ¿Para qué? Pancha la hacha ¿Para qué? Oh... El mismo polvo de yeso Que respiró dos días Ahora unas... Estas palabras Y para que había una... Había que bombardear toda la ciudad Me siento como Anna Frank Me siento como ella Pero sin sus ganas de vivir Oh... Si tan solo estuvieras tú La mujer de mi vida a mi lado Que hable con Kitty Tú y tus ideas Muy... Muy bien Jiquiti ¿Dónde está Pancha la hacha ahora? Pancha Eres curiosa Te lo contaré Pero será mejor que empiece por el principio Por el día en que Madrid se fue al infierno Recuerdo que viajaba en el metro Y... Un tiempo atrás Uy... Primer capítulo ¿Cuánto llamas de vídeo? ¿Un poquito más? Un tiempo atrás En el momento El tren van Capítulo 1 El viaje En Metro Voy a leer un poquito Porque me gustaría hacer un capítulo por vídeo Para ir como... A ver Vamos en... Voy a leer dos páginas más Capítulo 1 El viaje En el metro Los momos y los pases quiero Y del movimiento del tren Van cerrando tus ojos Dormirás apoyados contra la puerta Hasta que un olor despierta tu olfato Frunciendo la nariz Y miras a las abuelas de todo alrededor Un hombre frente a ti Llega un pañuelo en la boca Mientras tose Tú te mareas El tren continúa avanzando Próxima parada Anuncio la grabación por los altavoces El olor está ya en tus pulmones A tu izquierda Un vagabundo pelea con una mujer Mantienes tu mirada en dicha dirección Inhalas Aquella peste solo puede venir del mendigo Oyes otra tos Cresas el cuello Y descubres a un hombre que Acaparando dos de los tres asientos Se lleva el cuello una camisa Lleva el cuello de su camisa en la boca Gotas de sudor Reparan por su frente Arritmo de la bolsa de patatas fritas Y coca cola que se merece Que se merece en sus pies Contemplas al hombre y piensas Cameras ahí A ver por qué A ver calmado 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 ¿Cuándo se llega el cuello de la camisa en la boca? No ¿Por qué voy a caminar? Desconocido Estás cerrando los ojos Una vez más Cuando oyes el sonido Grutal No sé qué significa A tu derecha El hombre obeso Ha vomitado pintando un barco amarillento en el suelo Una mujer salpicada por el líquido Lo insulta con las manos en el aire Y todo tipo de adjetivos en su boca Próxima parada Anuncia la voz sintética Márquez de Márquez de Batillo Las puertas se abren Y dejas que el aire llene tu pulmón Y mientras abandonas El tren con Pesteza No quiero A ver Dije Capítulo 2 Algo anda mal Termina ese capítulo 2 porque son cortitos Sube las escaleras de dos en dos Con tal de dejar las interacciones del metro detrás lo antes posible El aire matutino refleja tus sentidos si caminas las dos calles Se separan de la estación en tu oficina rápidamente Buenos días Un saludo de tu jefe apenas inaudible Buenos días Gonzalo ¿Cómo estás? Preguntas y cuelgas tu chaqueta en el perchero Parece cansado Lo estoy Responde mientras ojea Unos papeles en el escritorio Martín Debo venir hoy por la mañana para abrir la oficina Pero como ves No está aquí ¿Enfermo? Supongo el cliente de Human Manager Tenía una cita con él Hoy llamó a las 8 Pero me llamó a las 8 Te está diciendo que no podía O sea que no había nadie en la oficina Te llamé enseguida Pero no me respondiste Ni en el móvil Ni en el fijo Gonzalo Se hace un breve pausa Mientras te mira a los ojos Tú no sabes nada ¿no? No ¿Por qué voy a mentir? Pues siento Pues siendo a las 9 y 5 minutos Aún no me he podido comunicar con él El resto del día transcurre de manera rutinaria Unos minutos antes de cerrar Gonzalo se acerca de tu escritorio Sus ojos buscan los tuyos Algo anda mal Martín Es despistado Pero nunca se va Nunca se ha gustado el trabajo Voy a ir a su casa Dice mientras coge su abrigo Y las llaves Tintinean dentro de él Hazme un favor de llamarle Antes de que cerra la oficina A ver si tú tienes suerte ¿Vale? Siempre con él te aviso Seguramente sea una tontería Tu jefe se gira Y antes de que abandones la oficina Te otorga una mirada Que parece Vaticinar Todo lo contrario Uy logro de bloqueado Tu mirada del jefe Para analizar en tu mente Como la llama Que vela Estás dejado de observar A solas Y un poco más nervioso Coges el móvil Y tocas El nombre Martín Con la yema de tu dedo Da tono Esa U Salga manteniendo desespera La vocal es cortada De pronto Por un silencio De tu móvil Comienza A levantar la llamada Duración Vamos a dejarlo hasta acá gente Partidas Voy a guardarlo Guardar Guardamos ya Perfecto Perfecto Y es que te atacan El video De hoy A ver Me está gustando Solamente voy a pedir 60 likes Si llegan Y 50 Si llegan los 50 likes Voy a seguir Porque me está encantando Realmente La gente Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.